El desperdicio de agua a través de las correntillas por desperfectos en los hidrantes es parte del descuido a los recursos hídricos que hay en muchos barrios de Managua, dijo la expresidenta de Enacal, Ruxelma Herrera. Bueno, ahora nos están diciendo que efectivamente en muchas calles de Managua y también de otras ciudades del país es frecuente ver los derrames de agua. El agua corriendo o porque se rompió el hidrante o porque se robaron un medidor o porque hay tuberías rotas, pero eso significa pérdidas de agua que fueron extraídas de los pozos o de las lagunas o de cualquier otra fuente y que están corriendo sobre la calle cuando se están necesitando en los hogares. Creo que este comportamiento de Enacal o de algunas empresas municipales de agua que descuidan el mantenimiento también tiene que ver con ese abandono que hay en todo el gobierno en el sentido de descuidar la administración de los sistemas de agua, de no atender los reclamos de los pobladores, de hacerse el sueco, como se dice en buen nicaragüense, frente a los reclamos y a las demandas. Vamos ya hacia el verano. Nosotros vamos a ver la gran cantidad de reclamos por la falta de agua suficiente, por la falta de agua continua en muchos barrios, en muchos municipios y obviamente en comarcas donde los sistemas rurales de agua están al garete o donde las fuentes de agua no se han recuperado. Herrera dijo también que los nicaragüenses deben tener un buen servicio y oponerse a la privatización del agua. Hay que exigirle buen servicio, no hay que permitir que suban la tarifa, hay que oponerse a esa privatización que nadie nos consultó y que nos agrede nuestros derechos a un agua en cantidad y calidad suficiente y a una prioridad para el consumo humano de parte de la fuente y hay que luchar por la privatización del agua. Vamos a ser activos, vamos a ser proactivos y no permitamos que nos arrastren a una actitud de tolerar una privatización que más bien tenemos que exigir que se empiece a revocar desde ya. Para Noticias 12, Castalia Zapata.